yo le bendiga de igual de mis hermanos aquí en otro contenido para cada uno de ustedes con un nombre de dios que hoy está apartado pero que fue un joven que vio uso de una manera sobrenatural me gustaría saber también cómo te ha ido mi hermano después de que tú me dijiste que era cristiano que estaba metiendo mano en dios dime cómo tú estás ahora y no te gustaría volver a el mundo quiere volver y al uno no podemos ver uno lo que está desacatadísimo me entiende pero claro porque mira este muchacho tiene un ministerio tremendo que dios la usado para bendecir a muchas vidas y hoy él está aquí claro que está cantando es un artista le dicen ratatá tres veces no la pero como como es su nombre real francis entonces como evangelista ministro ustedes van de lista como usted se movía en el asunto de dios que pasa mucha batalla mucha mucho trabajo mucho trabajo a mí me gustaba ahora mucho porque en verdad hay muchos evangelistas que viven escuchando a otros evangelistas hay para ello traer esa idea y remodelada al altar y dios no se mueve entonces quieren que dios se mueva o sea quieren que nosotros lo que tenemos sentado nos vamos a dios si usted tiene adiós aunque estén con cruz haciéndolo escrito cuando usted habla presencia de dios se va a mover porque usted es el hombre de dios usted el que porta la presencia del señor bolsero le dijo a la gente que andaban con él que lo ayuden a abrir mal el mundo y ya y el mar se abrió lo que hay que meterse con dios ya si usted se mete con dios usted llega con la palabra que hace teatro que hace yo que podemos era que bailen que hace un truco de despayasada ni ni que habla de que tan duro usted llegó y dijo gloria dios padre si tú quieres moverte muévete ya yo se mueve la gente que hablan como que es obligado que dios se mueva no obliga a brillar o sea no obliga o que yo lo use a usted con poder yo lo puedo usar con otras cosas porque ahí es un poco porque el globo cuando usted quiere hacer sentir en un bobo es un bobo no quiere cómo hacerse sentir como para que te vean a mí dios me usaba más cuando no había gente que cuando había gente me parece que yo me iba más madrovia si lo hubieran grabado por eso que hay gente que yo no lo usa cuando hay mucha gente a mí yo llegó a usarme cuatro gente trancado en un sitio rango yo llegó a gente con el guardo así como ésta lo vomitó a hacer muchas cosas pero a veces dios no usa gente cuando hay cámara y cosas porque se van a hacer viral y el diablo se lo va a llevar por la vanagloria que le va a venir a su vida oye mirate un tremendo mensaje de este ministro que hoy está descarriado por eso lo puse acá porque quiero que usted sepa que que todavía dios tiene personas que aunque no están dentro pero lo tiene para aconsejar así que yo le pido que oren por él amén por su vida espiritual para que el señor haga lo que él sabe hacer a mí ustedes lo ven aquí oren por él donde quiera que usted vaya ore y acuérdese hermano el brillo no es de usted el brillo de jesús y la gloria de dios dejen que dios se mueva si Dios quiere moverse dio la vuelta amén Dios te bendiga amén